Desde despierto salgo por el mañanero, camino por miguero con dinero Pero por cualquier sombrero verde, cero está fría la zona, este enciende, resuelve Cruel ser, así no me enerven en mi carrusel, hacer lo que plazca por placer Pasé de una calle a otra, a ver si está mi tropa, yo los gané esta hip hopa Se mueve billete por estos lugares, la venta pirata y la cachina de los celulares En pares, se roban un cerebro, no el tuyo, sino de tu auto nuevo Vuelvo a mi caminata, veo los de placa con sus casacas y toletes Este se la saca a que no lo arresten, desde la última vez a mi nadie me mete A ver contra la pared muchacho de mierda, arriba las manos, abra bien las piernas No sea que el inocente aquí huele a hierba, drogadictos callejeros a mi me enferma No pongas resistencia, que somos la autoridad en contra de la delincuencia Una fría celda te espera, te tratarán como a una perra Ay chucha, no me pegue, no me arrastre, no maltrate al ilustre del desastre Hazte que no lo hiciste, bien que la fumaste Vamos jefe, arreglemos, déme chance A quien corto, cuanto hay que darle, voy a tirarle un par de tueni ¿Qué le parece? Pese a que no se lo merece Este por la paz de un joint es lo que te ofrece Es una coima, la vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción Es una coima, la vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción Es una coima, la vida en el Ecuador, sabor desde un país sumergido en corrupción Es una coima, es una normal situación Le cruzo un billete en corto, suélteme por favor A ver arreglemos, den algo que demos, si caes a prisión no aprenderás nada bueno Oye, en voz baja, cruzame unos doscientos Tengo tres hijos y no me alcancé el sueldo Vamos a lo oscuro y no se me haga el menso Que esté todo completo y rápido lo suelto No quiero verlo de nuevo, le haré vivir el infierno del encierro Tranquilo, cuéntelo con paciencia Le brillan los ojos de la indecencia No puse ninguna resistencia Los gajes de la supervivencia Ya mi sub ya sabe que cague Si por ahí me ve en la calle, Dios le pague Por ser legal, ahí se me escase Déjenme más que sea para los pasajes Circula, siga, dele, vaya por su lado Como ha callado con el pico bien cerrado Me cogió de buen genio y ya se ha salvado Y se quedó pelado por andar desdrogado Así es por acá, es como normal Somos chuecos vivos, reflejos de la sociedad Es una coima, la vida en el Ecuador Sabor desde un país sumergido en corrupción No sé qué sea mejor, qué piensas vos Caemos en lo mismo, bailas al mismo son Señor cura, le tengo una confesión Es puro negociado eso de la religión Es una coima, la vida por acá bro 2008 Y, yo, ma, ya Es una coima La vida en el Ecuador Sabor desde un país sumergido en corrupción Es una coima La vida en el Ecuador Sabor desde un país sumergido en corrupción Es una coima La vida en el Ecuador Sabor desde un país sumergido en corrupción Es una coima Es una normal situación Le cruzo un billete en corto, suélteme por favor Y, yo, ma, ya La vida en el Ecuador Gracias por ver el video.